Alegría e ilusión porque Juan Carlos ha repartido 11 millones de euros de la ONCE aquí, en Otura. 11.450.000 y en Motril otros 50.000 euros. O sea, 11.500.000 hemos repartido aquí en Granada. Vaya regalito te hizo el sobrino, ¿no? En su cumpleaños. Y en su cumpleaños. 50.000 euros que nos vienen, ¿cómo? Si te cuentan y te lo crees, perfecto. Fui muy feliz y te había ayudado, me había hecho mucha gente feliz. No se pierdan el reportaje de hoy, enseguida aquí lleno de ilusión en Andalucía Directo. Que te lo cojo, ¿eh? ¿Me lo llevo? Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. Feliz Navidad. ¡Qué bonito! Yo quiero hacer algo así. ¡Uh! ¿Qué es esto? Un sobre con mi nombre, ¿eh? Mira, Rosa, lo que me ha encontrado. ¿Esto qué es? ¡Uh! Porque la suerte este año puede estar en cualquier lugar. ¡Qué sorpresa! ¡Uh! ¡No lo tenía! Hasta en el más escondido e incluso podría llevar tu nombre. Se ve que la persona que me la haya mandado efectivamente quiere que yo sea feliz. Y nosotros también queremos jugar contigo. ¿Será este décimo para ti? Pues enseguida lo descubrimos aquí, en Andalucía Directo. Buenos días, chicos. ¿Cómo puedes salir más, no? ¡Hombre, ya toca! ¡Claro! ¡Ay, nena! De ver a no tener nada, encontrarte en esta situación. Pues la verdad que mucha emoción, mucha gratitud. Se pasa mucha pena, es muy triste, frío, cómo te busca la vida, cómo comes. Un techo, un hogar, eso vale mucho, ¿sabes? Eso es que no tiene precio, no tiene precio. Yo creía que esto era un sueño, que esto no podía ser. Hoy no solo tienen una casa, tienen el calor de un hogar en una hermosa iniciativa, que te cuento enseguida aquí en Andalucía Directo. Este fin de semana Jerez se va a llenar de buen ajo y de buen mosto. El 30 de noviembre, San Andrés, cuando el mosto vino él. Ahora mismo se ha adelantado un poquito porque han venido unos días de frío, pero el mosto está buenísimo. Todos los que vengan aquí comerán un ajo auténtico y bueno. El secreto de un ajo está en un buen pan. En un buen pan tiene que estar un pan moreno. Si ustedes no pueden acercarse hasta un sitio como este, desde aquí se lo llevan a su casa. Les contamos cómo, dentro de un ratito, como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y en Adra, Almería, menudo problema tienen los propietarios de chiringuitos en directo mar. Sufren robos, destrozo y la pérdida de todo lo almacenado. Cuéntanos. Pues mira, vamos a ver si Jordi nuevamente puede decir y mostrar por dónde intentaron entrar los ladrones hace dos semanas en este chiringuito de Adra, del paseo marítimo de San Nicolás. No lo consiguieron, entonces finalmente forzaron esta cerradura de aquí y consiguieron entrar. Robaron, entre otras cosas, todo lo que había en el frigorífico por valor de 4.000 euros. Es el tercer robo que sufre este chiringuito, la pulpera, pero no es el único, porque en el paseo marítimo de San Nicolás también hay otros dos chiringuitos más aquejados de varios robos. Hablaremos con ellos también. Pues escucharemos esos testimonios en directo, pero ahora fíjense qué iniciativa más curiosa. Es un aparcamiento subterráneo para bicis y para patinetes. Y como están viendo, sube y baja como un ascensor. Está en Marbella y después vamos a ver en directo cómo funciona. Y estos que ven son los momentos de mucha tensión que hoy se han vivido en San Roque, en Cádiz, cuando los vecinos han increpado al autor confeso del asesinato de María Isabel, la última víctima de la violencia machista. El detenido ha acompañado a los agentes a su vivienda para hacer la reconstrucción de los hechos. Isabel tenía 37 años y tres hijos. Y continúa la curva ascendente de la tasa de COVID en Andalucía. Hoy ha subido otros dos puntos más y se sitúa en 42,2 casos por cada 100.000 habitantes. En las últimas 24 horas tenemos 439 nuevos contagios y una persona ha fallecido. Hay cuatro hospitalizados más y los pacientes en la UCI aumentan en uno. Muy buenas tardes. Programa 5.982 de Andalucía Directo. La relajación de las medidas se apunta como posible causa del aumento del COVID. Suben las hospitalizaciones, aunque menos mal, de una forma más lenta, como ocurría antes. Pero el 60% de los ingresados no se había vacunado. Desde la Consejería de Salud se propone que todos los mayores de 60 años reciban la tercera dosis. Y hay novedades también para los más pequeños. La vacunación para los menores de 12 años podría comenzar pronto. Eso asegura el presidente de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, Cristóbal Coronel, tras su reciente nombramiento. Coronel recuerda también la conveniencia de vacunar contra el meningococo B y la gripe que podría venir fuerte este próximo invierno. Y en la prisión de Alcolea, en Córdoba, están aumentando los casos positivos. El brote se declaró hace semanas y ya estarían afectadas más de 260 personas, la mayoría internos con síntomas leves. Se siguen realizando cribados, por lo que esta cifra, nos dicen, puede seguir aumentando. Hay contagios en 13 de los 17 módulos que tiene este centro penitenciario. Y en Huelva, les contamos ahora un caso que por fin se esclarece. La pareja desaparecida murió tras caer al río Odiel en un accidente fortuito. Según la autosia, que ya se ha hecho pública, murieron al parecer ahogados. Nos lo cuenta Lorena Caballero. Así es, resultados de una autosia que levanta el secreto de sumario y en el que todos los indicios apuntan a que se trata de una muerte accidental, descartando la muerte violenta o la intervención de terceras personas. Resultados de una autosia que se ha demorado más días de lo previsto, no solo por la complejidad del caso, sino porque se decidió hacer segundas muestras de las primeras ya practicadas para corroborar las causas de las muertes de Enrique y de Paqui. Un caso complejo, nos comenta Policía Nacional, que es la que ha llevado el caso de sus desapariciones desde el pasado día 26 de octubre hasta el hallazgo de los cuerpos sin vida en el interior del vehículo en el espigón de Huelva el pasado sábado y que requirió la participación del Grupo de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil y Bomberos de Huelva. Gracias Lorena. Seguimos con más asuntos. Hay un dato económico hoy que vamos a anotar, sobre todo aquí en nuestros bolsillos, a las puertas de la Navidad. Estamos ante el mayor aumento de los precios de los últimos 30 años. No solamente la luz, también los carburantes y los transportes han disparado el IPC al 5,3% en Andalucía en el último año y a nivel nacional sube una décima más. Y una noticia ahora que interesa a los clientes de CaixaBank. Esta tarde la entidad está realizando la integración tecnológica por su fusión con Bankia. La web de Bankia desaparece y sus clientes ya lo estarán notando. Desde las 3 de esta tarde no pueden hacer transferencias por Bizú ni por Internet y así van a estar hasta el próximo domingo. Sí pueden sacar dinero de los cajeros automáticos o pagar con sus tarjetas. Y cómo nos alegramos ahora de la suerte que han tenido en Otura, en Granada, donde el sorteo extraordinario del 11 de la 11 pues ha dejado los 11 millones de su premio especial en esta localidad. Y más todavía, otros nuevos cupones con 50.000 euros cada uno. Un dinero muy repartido entre vecinos del pueblo, algunos muy necesitados. Y van a conocer también al vendedor, Juan Carlos Montalbán, que ayer mismo se lo pedía a su madre fallecida. Y fíjense, se ha cumplido. Juan Carlos reparte en Otura el premio mayor de la 11, más de 11 millones de euros en este municipio granadino. ¡Vaya regalito te hizo el sobrino, ¿no? En su cumpleaños y en su cumpleaños. 72.050, así se llama la suerte. Un ganador de 11 millones de euros por 5 cifras y serie. Y otros 9 con el número entero, pero sin serie, que recibirán 50.000 euros cada uno. Pues fue de casualidad, debía mi cumpleaños, el 11 de los 11, digo, voy a comprar un par de decimillos. Y le regalé uno a mi tía, mira por dónde, 50.000 euros, que ha pagado uno. ¿Para cada uno? Para cada uno. ¿Y la serie está muy cerquita? Por los pelos, por los pelos. ¿Por los pelos los 11 millones de euros? Sí, sí, de verdad. ¿Crees que se vendería también aquí esos 11 millones de euros? Sí, sí, eso tiene que estar aquí, sí. ¿Tiene que estar por aquí? Sí, 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 sí. De hecho hay gente que ha comprado el décimo y que todavía no ha podido mirarlo, porque tú llevas uno, pero todavía no lo sabes. No lo sabemos. Y yo me pregunto, ¿estás tranquila ahora mismo o no? Bueno, dentro de lo que cabe, sí. Alegría e ilusión por partida doble en una familia a la que el dinero aseguran les hacía mucha falta. Qué alegría, ¿eh? Me tocaba a ti a una alegría. Qué alegría. Tanto llorar y tanto llorar como si hubieras estado llorando. ¿A qué te dedicas? Pues soy asilado ya a domicilio. Antes trabajaba aquí, de camarera, y esto es una rachilla a parar, porque no hacía falta, la cosa está muy floja después de la pandemia y todo eso. Y no llevo un mes en el ayuntamiento todavía, la ayuda a domicilio. ¿Cómo nos viene su dinero en la familia? Muy bien. Tú no te puedes hacer ni idea. Este churrianero lleva tan solo vendiendo dos años, aquí, en la puerta de este supermercado de Otura, y también en algunos bares de la zona. Una enorme alegría de haber repartido el premio mayor de la ONCE. Muy nervioso, he estado toda la noche sin dormir, y yo qué sé, y todavía estoy temblando. Yo sé que le pediste a alguien muy especial que está en el cielo que dieras el premio. Sí, a mi madre. Y de hecho a mi madre le tocó a dos veces también el cupón de la ONCE. ¿Y ella ha querido repartir la fortuna aquí, en Otura, desde ahí arriba? Desde ahí arriba ha hecho ella algo. Ha sido mucho dinero, además, según ha contado nuestro vendedor, a gente que le hacía mucha falta, y bueno, para nosotros es un orgullo, es una satisfacción, porque eso porque nosotros nos dedicamos a la prestación de servicios sociales para las personas con deficiencia visual grave o ciegos totales, pero eso lo podemos hacer gracias a la colaboración de la ciudadanía. Ellos todos los días colaboran con el fin social de la ONCE, acercándose a nuestros vendedores, y por supuesto estamos encantados de devolvérselos en premio. 11.450.000 y en Motril otros 50.000 euros, o sea, 11.500.000 hemos repartido aquí en Granada. Que tiene usted uno para que se lo mire. ¿Se imagina que a usted le han tocado los 11 millones de euros? Madre mía, cogí un avión y ve a ver que ahora mismo que vive mi hija allí. De momento no aparece el ganador del premio mayor, pero todo apunta a que también lo compró en este bar. Mírame, Manuel, mírame. Mírame, mírame. No tiene nada. Dámelo, por favor. Estoy muy feliz de haber ayudado, de haber hecho mucha gente feliz. Ilusión y emoción en un municipio granadino que no llega a los 7.000 habitantes y que ha recibido la fortuna como lluvia de millones. Y cómo nos alegramos de tener esos abrazos de felicidad. Y nos preguntamos quién se habrá llevado esos 11 millones de la ONCE. ¿Quién habrá sido? Seguiremos buscando, pero ojo porque la suerte puede estar en cualquier lugar. Y como dice este año el anuncio del gordo, lo mejor es compartir. Nosotros hemos salido a la calle para comprobarlo, pero presten atención a este reportaje, porque si se encuentran este sobre en algún lugar, le damos una pista del aljarafe sevillano, ábralo porque tiene una sorpresa. Queridos vecinos, he pensado que si toca este número, nada me haría más ilusión que celebrarlo con la gente que aprecio. Feliz Navidad. Qué bonito. ¿Pero quién lo envía? No lo pone, no lo sé. ¿Y si hacemos nosotros lo mismo? Yo sé perfectamente a quién le regalaría uno. Qué bonito. Yo quiero hacer algo así. Me da usted el 31.471, que es para una persona muy especial. Muy bien, Rosa. ¿Estás buena, no? Sí, sí, está divino. Vamos a ver. Uy, ¿qué hay aquí? Mira, Rosa, lo que me ha encontrado. ¿Esto qué es? Uy, ¿quién me ha regado Alberto? Alberto, un sobre con tu nombre en el interior. ¡Con mi nombre y un décimo de lotería! Lola, ¿usted quiere compartir este año la suerte con alguien muy especial? Sí, la quiero compartir con Alba. ¿Quién es ella? Alba la frutera, que me encanta. Es una niña muy buena. Yo conozco a su padre, que lo he criado yo. Y lo conozco muchísimo, que se va a poner bueno muy pronto. Se lo dejamos con Dios para que ella lo encuentre. ¿Dónde le parece a usted que podríamos hacerlo? Debajo de los tomates. Venga. Ay, que nos ve, que nos ve, que nos ve la frutera. Un décimo de lotería. ¡Qué ilusión! 31.479. ¿Alguien ha creído que la suerte este año va a estar contigo? Ay, ojalá. Porque es una ilusión tremenda y además más si te lo regalan. Pero esto es increíble, compartir. Dios mío de mi vida. Vino además perfectamente. Increíble. ¿Le han regalado alguna vez un décimo sorpresa? No, jamás. Nunca. Nunca. Pero es una idea muy bonita, es un regalo muy bonito y hay que compartir. ¿Con quién lo compartiría usted, vino? Con mis hijos. Con mis hijos. Y con, hombre, si toca ya con toda la familia, con todos, con todos. Ay, la verdad está muy emocionada. Sí, hombre, porque es muy bonito, me parece muy bonito, un detalle precioso y hay que compartir y más en estos momentos, ¿no? ¿Esto qué es? Por Dios. Madre mía, Carmen. Pues Carmen soy yo. Carmen, ¿qué puede ser eso? Pues yo qué sé, mi alma toa. A ver, vamos a verlo. No, no es normal, ¿eh? No suelen dejar sobre con el nombre de un... ¡Uy, no lo tenía! ¿De quién es? ¿Quién puede estar detrás de esto? Yo qué sé, hija, porque mi hermano no. Y mi marido menos. Y de alrededor, de alrededor, ¿quién le guste? El pescaíro. El panadero del barrio, que lleva muchos años trabajando y ya se lo merece. ¿Se merece esta suerte? ¿Dónde se lo puede esconder? ¿Dónde se lo puede esconder? Mira, ¿ese es el billetero? Ahí seguro que se lo encuentran un ratito. Ahí seguro que se lo encuentran un ratito. Nosotros también queremos jugar contigo. Aún no sabemos quién eres, pero seas quien seas en algún rincón de Andalucía, la suerte te está esperando. Y es verdad que está en algún lugar de la Aljarafe ese sobre. Y si lo encuentran, eso sí le pedimos, que se pongan en contacto con el programa, que nos encantaría contarlo. Yo de momento no encuentro ningún sobre por aquí, no me lo han dejado, pero bueno, que puede ser un día de esto, ¿eh? Ahora toca ponernos serios. Vamos a cambiar de registro porque tenemos que contarles que una mujer de 27 años ha ingresado en prisión tras robar un móvil a punta de navaja a una joven. Lo hizo ayudada por su pareja en la avenida de las Letanías, en Sevilla capital. Este que ven ha sido el último robo cometido por ambos, ya que la policía la detuvo cuando volvía a intertarlo en la misma zona. Y también en Sevilla la Policía Nacional ha detenido al presunto autor de al menos dos delitos de abusos sexuales a mujeres jóvenes. Y también han sido detenidas 43 personas en una operación contra la introducción de moneda falsa en el circuito financiero. Los principales responsables operaban desde la provincia de Huelva, donde ha habido dos detenidos. La venta de billetes falsos de 20 y 50 euros se realizaba a través de una conocida red social que sirvió a los agentes para iniciar la investigación. Y volvemos en directo a Adra Almería, que también están sufriendo robos los empresarios de los chiringuitos. Ahí estamos viendo en directo, Mar, algunas de las secuelas, de los rastros. De los daños materiales, porque empezaron por aquí, intentaron robar por aquí hace dos semanas, un martes de hace dos semanas en este chiringuito del Paseo Marítimo de San Nicolás en Adra, chiringuito La Pulpera. No lo lograron, entonces intentaron forzar esta otra ventana, en este caso, que también ha quedado totalmente dañada. Como tampoco lo consiguieron, continuaron por aquí y finalizaron en la cerradura. Ahora, el chiringuito tiene un congelador con muchísimos productos valiosos y cuantiosos. Mari, que es la propietaria de La Pulpera, ¿valorados en cuántos se llevaron en productos? Pues yo calculo unos 4.000 euros mínimo. ¿Por qué estamos hablando? ¿De qué productos? Estamos hablando de atún rojo, de gamba blanca de aquí de Adra, de carnes frescas, carnes ibéricas, y se llevaron hasta pasteles. Se lo llevaron todo. Es el tercer robo que sufre este chiringuito, Mari, además de los destrozos que te han hecho, que también son valorados casi en 1.000 euros. Sí, me han venido a arreglarlo y esto, y entre las cerraduras nuevas que han tenido que poner, y el mano de obra y tal, unos 1.000 euros. Estamos en un paseo marítimo que es concurrido, al menos durante el día. ¿Vosotros pedís más vigilancia? Porque por la noche decís que ya es más problemático. Por la noche esto se queda muy solitario. No hay, aunque hay un edificio cerca, hay viviendas, pero se queda solitario. Nosotros lo que pedimos es, exacto lo que tú dices, más vigilancia o cámaras que identifique y que vean lo que hacen por aquí. Porque, claro, vienen, ven esto tan solitario, pues trabajan tranquilamente toda la noche y hacen lo que quieren. En todos los años que tú llevabas al frente de este chiringuito, dices que nunca habías tenido que pasarte cuando estaba cerrado para ver si había alguien merodeando, pero ya sí tienes que hacerlo. Sí, ahora es que cada día pasamos. Desde las navidades pasadas, que fue el primer robo, ya cada día pasamos a ver cómo está esto, a ver qué sorpresa nos llevamos. Bueno, este es uno de tus empleados también que está contigo sufriendo también esos robos, que es un daño económico y a vosotros la inseguridad que os genera. Preocupante por la inseguridad, porque es nuestro puesto de trabajo. Esta mujer, cuando viera tantos robos, puede peligrar nuestro puesto de trabajo al decir bueno, no quiero arriesgarme más y cerrar. Bueno, Maris, ¿se puede saber o tener constancia de quién puede ser? Tú sí que has presentado denuncias. Yo sí, yo las tres veces que me han robado he denunciado en Guardia Civil y bueno, ellos sospechan, pero como no se ve, no se ha pillado a nadie, pues no se ve. A ver, nosotros habíamos citado aquí también a los dueños de dos chiringuitos más de este paseo marítimo de San Nicolás que han sufrido cuatro robos uno y dos robos otro de los chiringuitos. Estaban invitados, nos habían confirmado su asistencia, no sabemos por qué motivo, no están aquí, pero a ti sí te constan los robos de estos compañeros, propietarios de otros chiringuitos colindantes al tuyo. Sí, sí, el primero, Casa Nuestra, cuatro veces dicho por él que le han robado y el huatequé dos veces en la misma semana. También, aparte de los daños materiales, con cierta insistencia durante finales del mes de octubre también y también las tablas, material electrónico, lo que te han dicho a ti. Sí, él es que nos lo comunica a los compañeros, nos avisamos, ten cuidado, que tal. Además, uno de los robos que le hicieron a él fue a los pocos días de hacerme a mí el segundo. O sea, que terminaron de aquí y se fueron a Casa Nuestra. Bueno, desde el ayuntamiento nos dicen que ellos les constan únicamente por policía local dos denuncias. No sabemos tampoco qué ha ocurrido con los propietarios de los otros chiringuitos para no estar aquí en este directo. Invitados estaban. Y esta es la situación que tienen los propietarios de estos chiringuitos en esta zona concurrida del municipio de Adra. Y con lo que cuesta amar levantar un negocio, sacarlo para adelante, como para que encima le roben la mercancía. Bueno, pues nosotros seguimos con más asuntos. Hemos encontrado paraísos para irse a vivir. ¿Se hacen menos algo de la ciudad? Pues digo la verdad, no me hace falta nada más. Y eso que he vivido, vengo de la ciudad, me gustaba mucho, estudiaste bien, pero ya una familia. Tenía esa tranquilidad. Ese, vamos, mirar al entorno. Qué bonito es. Y después de encima trabajáis con mi pareja también. Pues ya, más no me hace falta, de verdad. El vivir en un pueblo pequeño nos da posibilidades de tener, bueno, tenemos un huerto cooperativo con nuestros vecinos, donde podemos cultivar nuestras propias frutas, verduras y además tenemos gallinas comunitarias y la verdad es que se vive muy tranquilo en un pueblo como este. Eladio y Vera han elegido el Real de la Jara para crear su familia y su proyecto de vida. Como ellos, son muchas las personas que han elegido un entorno rural de Andalucía para crear su propio negocio y para ser felices. Os contamos dentro de muy poquito aquí, más en Andalucía directo. Así es como se cosecha la trufa negra, conocida como el diamante negro. Están valoradas porque su cultivo es muy difícil de conseguir y de mantener. La truficultura silvestre que han practicado nuestros abuelos en la montaña, siempre han necesitado de un perro para poder dar con ella. La verdad es que estamos en la comarca de Serramágino y tenemos unas condiciones similares que se producen en el cultivo de la trufa negra. Y es que en Jaén no solamente tenemos las condiciones óptimas para cultivar olivos, también aquí se puede producir este tesoro culinario. Les contamos los secretos de la truficultura en unos minutos aquí, en Andalucía directo. Ahora vamos hasta Jaén, pero si hoy han tenido que circular por el área metropolitana de Sevilla, habrán notado lo complicado que estaba el tráfico a causa de este accidente. El vuelco de un camión a la altura de la localidad de Camas ha provocado retenciones kilométricas durante toda la mañana y parte de la tarde en la autovía de circunvalación, la S30. El accidente se ha producido en el kilómetro 18,7, sentido Huelva-Mérida y ha extendido al atasco también a la A49. Y complicaciones también en Málaga tras el accidente de un trailer en la A45. El camión ha quedado en mitad de un túnel a su paso por Casabermeja tras chocar contra un bordillo. A pesar del peligro, no hay heridos. La carretera de Las Pedrizas se tuvo que cerrar hasta el mediodía cuando se pudo retirar el vehículo. Las retenciones también han superado los 4 kilómetros. Bueno, pues para fomentar la movilidad sostenible, hoy en Marbella-Málaga se ha inaugurado este pionero aparcamiento subterráneo para bicicletas y patinetes eléctricos. La tierra, como van a ver enseguida, se traga esta plataforma que el usuario maneja desde una aplicación del teléfono móvil. El Ayuntamiento de Marbella busca con ello fomentar el uso de la bicicleta y presta este servicio de manera gratuita. Y nosotros lo que queremos a esta hora, Juan Carlos, es comprobarlo en directo, porque es un sistema muy curioso. Ahí vemos ya ese carril bici y esa bicicleta que llega. Y a ver cómo funciona. Pues sí. Usuarios, porque tenemos muchas bicicletas en nuestras ciudades, por suerte, porque es un medio de transporte limpio, ecológico, que a todos nos viene muy bien. Y aquí donde tú ves, que parece que no hay nada, lo que es un aparcamiento de bicicletas, 100% idea andaluza, hay que decirlo. Es tecnología hecha en nuestra tierra, ideada en nuestra tierra, y ahora vais a ver cómo funciona, porque este usuario que acaba de venir para acá va a través de su teléfono móvil a operar para... Muy buenas, caballero. Buenas tardes. Creo que va a ser de los primeros prácticamente en usarlo, porque esto ha empezado a funcionar hoy mismo. Me parece que sí, que lo estreno yo. Y lo está haciendo con el móvil. Efectivamente. Una aplicación sencilla con la que ha reservado plaza, ¿no? Sí, efectivamente, se reserva plaza a través de esta aplicación tan intuitiva para proceder a guardar la bicicleta en el sistema. Pues vamos a ir para allá. Como te decía, Soco, esto ha sido una idea 100% andaluza. Aquí tenemos a Daniel, que es uno de los padres de esta idea, y ahí estamos viendo cómo se levanta esa plataforma. Correcto. Es un estacionamiento totalmente seguro, con taquillas individuales, donde puedes dejar tus pertenencias, puedes dejar el casco, la mochila, y no ven lo que hay en la otra taquilla de al lado, y bueno, al ser el subterráneo, le da una total seguridad. También tiene un punto de recarga dentro para bicis eléctricas. Le ha salido ya, ¿no es? Ya se le ha abierto directamente la puerta, la número 4. Se le va la puerta, se abre la puerta y... Ahora vamos a ver aquí cómo este señor mete esta bicicleta. Oye, una idea maravillosa, porque esto supondría el final de esos aparcamientos engorrosos de bicicleta que hay en muchos lugares de la ciudad, que también son obstáculos, es mucho más limpio... Correcto. Y ahí vemos el interior, oye, que es grandecito esto por dentro. Sí, sí, para el 95, por no decir el 100% de las bicicletas, tienen cavidad, y sobre todo también disminuye el impacto visual y protege de vandalismo no solo a las bicicletas, sino al propio estacionamiento. Claro, es que estaba pensando yo, por ejemplo, cuando viene uno de hacer la compra en la bici, que a veces dice, madre mía, ¿qué hago yo ahora con las bolsas, con la mochila, con las alforjas? Pues mira, Soco, uno puede venir con la bicicleta, por ejemplo, y dejar ahí dentro la compra, ¿no? Tiene sitio sobradamente para dejar cualquier mochila, cualquier bolsa que lleve, si hago la compra puede tener aperturas intermedias para dejarlo. Bueno, y estoy viendo que ahí tiene un enchufe. Un enchufe para la recarga de vehículos, de bicicletas eléctricas o patinetes, también es posible dejarlo, o incluso el iPhone o el teléfono móvil, o sea, cualquier elemento eléctrico. Bueno, hemos visto cómo se guarda, vamos a ver cómo se cierra, vamos a ver en este caso también ahora cómo recogen una bicicleta, y ojo, porque Marbella ha sido la primera ciudad en poner en marcha este sistema, pero no va a ser la única, porque estos señores de Novality, que es una empresa 100% andaluza, ya tienen encargos en otras ciudades. Vamos a ver ahora cómo se hace para sacar... Por ejemplo, yo tenía ya una bici estacionada, entonces le voy a dar a retirar, se me abre mi taquilla automáticamente. Aquí ya mi casco, mi bicicleta... Sí, perfectamente. Juan Carlos, ¿durante cuántas horas podemos dejar la bicicleta o los enseres dentro? Pues eso... Oye, ¿cuánto tiempo se puede dejar la bicicleta y un tiempo límite? ¿Cómo va más o menos el sistema? El tiempo, la administración pone más a su disposición para que lo configure como quiera, como necesite. Es decir, puede determinar tanto el precio como el tiempo máximo de estancia, como el tiempo de reserva, ¿vale? En el caso de Marbella va a ser gratuito durante... Bueno, se está estudiando, porque el dejarlo gratuito tiene el inconveniente quizás, aunque de que alguien la deje por un tiempo indeterminado. Entonces se está estudiando. Claro, que se quede ahí medio abandonada. Exactamente. Vamos a ver ahora cómo se cierra, porque además esta instalación tiene muchísimas medidas de seguridad. Vamos a ver cómo se cierra. Como te digo, prácticamente si uno pone el pie debajo de ella no se lo va a pillar porque se va a parar por completo y lo mejor de todo esto es que este enología alta se activa. En cuanto se va, tampoco se activa. Oye, pues enhorabuena porque la idea es que esta tecnología creada en Andalucía conquiste pronto las ciudades de todo el mundo. Así que enhorabuena, chicos. Hay que darle valor a Industria Andaluza, Fabricación aquí en Andalucía y que está creado de cabo a rabo aquí en Andalucía. Nos encanta. Enhorabuena. Enhorabuena, porque vaya iniciativa, ¿eh? Pero que nadie se confunda que es un aparcamiento, que no es un trastero, ¿eh? Que es por horas limitadas. Muchas gracias, Juan Carlos. Nos encanta además que sean emprendedores andaluces de nuestra tierra. Nos encanta de verdad contarles estas iniciativas. Si tienen alguna curiosa, pues ya saben que tenemos nuestro teléfono WhatsApp para que nos la cuenten. Ahora nos vamos a Huelva en directo porque está a punto de comenzar la gala de inauguración del Festival de Cine Iberoamericano. Y ya está allí nuestro compañero Norberto Javier para contarnos quién ha pasado ya por esa alfombra roja en la que tú estás. ¿Qué tal? Buenas tardes, Soco. Bueno, por el momento, poca gente ha pasado por esta alfombra roja. Un placer, antes que nada, asomarme a vuestra ventana, la de Andalucía en directo. Un saludo, por cierto, al director de este espacio con el que yo empecé hace solo 32 años, ahora un día tal como mañana, al gran Modesto Barragán, lo cual quiere decir que los dos somos muy veteranos. Y es un placer asomarme a esta ventana. Bueno, primero, un placer especial, no solamente por eso, sino porque este año, digamos que, el Cile se convierte en el mejor símbolo del regreso de la progresiva normalidad. Y es que este año, después del año pasado, que fue un festival online, nada presencial, bueno, vuelve la presencialidad, vuelve el público a la sala, vuelve de nuevo la gente a los lugares como este, el Gran Teatro. No es la sede habitual, la sede habitual es en la Casa Colón, lo que pasa es que está en obra. Entonces, bueno, la gala inaugural, que es lo que nos une esta tarde a todos, se va a desarrollar aquí, en el Gran Teatro, ubicado en el centro de la capital, la llamada Bombonera. En las 47 ediciones de este certamen, 115 títulos se van a exhibir, de los cuales 15 van a la sección oficial, pero solamente 13 irán a concurso. ¿Hay algunos nombres propios? Acompáñame, si acaso, y les voy contando. Esta es la famosa alfombra roja, por la que dentro de unos minutos empezarán... Eso es, yo ya la piso antes que nadie, ningún otro artista, luego vendrán los artistas de verdad, no como yo. Vale, pero esta es la famosa alfombra roja, ¿no? Bueno, luego llegarán algunos nombres, protagonistas de esta noche, Salva Reina, el actor andaluz de Málaga, protagonista de series archiconocidas, como en el caso de Maraca, o como en el caso de Allá Abajo, además un hombre entrañable, una magnífica elección, bueno, se le va a dar el premio Luz, que es el premio que concede esta noche el festival, en la gala inaugural, que comienza dentro de algo menos de media hora, sobre las 7. Bueno, sobre las 7, en principio, la hora del cine, en fin, no es exactamente la mayor fichencia, es un poquito relativa, ¿no? Pero, en fin, está previsto sobre las 7. Bien, una vez que pasen la forma roja, van a entrar en este lugar. Estas son las famosas butacas de la Bombonera de Huelva, del Gran Teatro de Huelva, uno de los lugares emblemáticos, centro, en fin, neurálgico de la cultura onubense, que va a tener lugar aquí, como digo, la gala de inauguración, que la va a presentar nuestro compañero Adolfo Zarandeta, de Huelva TV. Y esto me permite a mí contar, pues, cómo va a ser el despliegue de esta, su casa, de Canal Sur. Por lo pronto, dentro de unos minutos, en cuanto yo les diga adiós aquí, comenzaremos en el Canal Hermano, en Andalucía Televisión, una programación especial, un programa que haremos, en fin, que en esto habla y el gran Manolo Bellido, el especialista de cine de esta casa, que nos conducirá hasta el inicio de la gala. Tendremos ocasión de disfrutarla en directo. Y luego ya, una vez que acabe, seguiremos nosotros, Manolo Bellido y yo, con los protagonistas, haremos análisis en estos primeros, primeros minutos de cine. Es algo muy importante, digo. También habrá, sí, no solamente traemos la gala, sino también, en fin, nos asomaremos a los servicios informativos esta noche, durante todo el fin de semana y durante toda la semana, hasta el próximo viernes, que tendrá lugar la cláusula. Por tanto, cine de bueno, el clásico, el Festival de Cine Iberoamericano, te vuelva durante toda la semana, en toda la parrilla, aquí en Canal Sur. Muchas gracias, Norberto. 32 años en Canal Sur. Te damos el Oscar de Andalucía Directo. Hasta luego. Junto con Modesto Barragán, insisto. Y en Sevilla, seguimos hablando de cine, porque el Festival de Cine Europeo entra hoy en su recta final con la entrega del premio Ciudad de Sevilla en el Teatro Lope de Vega, al actor Daniel Brull, que presenta su ópera prima como director con la película La Puerta de al Lado. Es una pasada. Es lo más. El hecho de que hayan invitado la película, que participe en el festival, ya era fenomenal, pero que me den este premio tan prestigioso, en este festival tan importante del cine europeo, pues es lo más. Me siento increíblemente agradecido y honrado. Y lo que les vamos a contar a continuación no es ficción, es real. La pandemia ha hecho que muchas personas se hayan quedado en la calle, sin un techo. Hoy les contamos esta iniciativa de inserción social en Huelva que ha permitido que muchas personas como las que hoy hemos conocido tengan, porque se lo merece todo el mundo, una segunda oportunidad. Algunas personas como Lorena se les ha abierto una puerta de par en par, una esperanza que ha cambiado sus vidas para siempre. Una casa que es como una nueva familia, una familia, una familia que no tenía y que bueno, que aquí la ha encontrado y un techo donde vivir, lo máximo, ¿no? Tú te ves trabajando, pero el día de mañana con una pandemia que están miedos a la ruina miles de personas, miles que han muerto, miles que se han arruinado y se ven en la calle. ¿Y como su caso que se ven en la calle? En la calle, total. Se pasa mucha pena, es muy triste, frío, cómo te busca la vida, cómo comes, si no conoces los sitios, esto cómo hacen, centros de día. Jaime, ¿a dónde vamos? A la habitación, ¿no? A la habitación. ¿Esta es la vuestra? Sí. Veo que os apañáis muy bien aquí. Uno hace de la cocina, otro se encarga de una... Uno se encarga de las labores de limpieza, otro de la comida. Entre todos los compañeros nos repartimos la tarea. ¿Por qué te emociona? Porque sí, de no tener nada, tener esto, un techo, un hogar, eso vale mucho, ¿sabes? Eso es que no tiene precio, no tiene precio. Esto no es una casa, esto es una oportunidad de vida, de volver a empezar de cero. Sí, sí. Como estuve en la calle casi dos meses y ahora es la primera vez en mi vida que estuve en la calle y me la pasó muy mal. Esa es una oportunidad. Ojalá que sea una parada para buscar otro amplio, otro trabajo que vuelve la vida como antes. ¿Cómo llegó tu vida a una situación límite, Lorena? Límite. Yo estaba en centro, tras centro, un año en un centro, otro año en otro centro. Me fui a Proyecto Hombre, estuve unos cuatro meses. Me vine, salí de los cuatro meses, me vine a la calle sin saber dónde iba a dormir, sin saber con quién iba a estar, sin familia, sin hijos, sin nada. Como ellas son muchas las personas que por distintas circunstancias de la vida se vieron de la noche a la mañana en una situación de extrema vulnerabilidad y que desde las administraciones y asociaciones trabajan por darles una segunda oportunidad. Ellos conviven y hacemos un seguimiento como técnico de todas las demandas que ellos van necesitando, tienen un plan de intervención con objetivos específicos, laborales, renovar si alguno necesita documentación, básicamente darles un lugar en la sociedad y simplemente estar con ellos, trabajar con ellos y darles mucho cariño y lo mismo recibimos de ellos. Eso es básicamente lo que se hace en este trabajo. Hace dos meses te veías durmiendo en un cartón y mira ahora lo que estás. Gracias a ASIC, gracias también a las monitoras, gracias a todos, todos que hemos puesto un grano y esto va siendo una piña, ¿no? Poco a poco, poco a poco. Esto es una buena oportunidad que le ha brindado la vida, ¿eh? Que sí me lo ha brindado, sin saber que existía esto, ¿eh? Sin saber que existía esto. De verte en la calle tirado, pero tirado sin nada. Una triste mochila con tus dos o tres ropas. Se acabó. Se acabó. A verte en Novar. En Novar es muy bonito. Y seguir para adelante porque no podemos hacer otras cosas. ¿Estás con fuerza, con ánimo para seguir adelante? Sí, por supuesto que sí. Me he caído muchas veces en esta vida, pero aquí estoy en una guerrera levantada. No nos vamos a caer más. No nos voy a caer más. Por supuesto que no. Hoy ven un rayo de luz y es que no les han brindado una casa. También el calor de un hogar y la ilusión de saber que siempre es posible empezar de cero. Ojalá muchos rayos de luz para otras personas en situación de vulnerabilidad. Nos encantan contar historias como esta. Hoy también hemos estado en la bella localidad jiennense de Baeza que acoge este fin de semana la fiesta del primer aceite. Hasta 81 marcas presentan sus vírgenes extras de categoría superior los que proceden de la recolación temprana de las aceitunas. El chef Jordi Cruz, que tiene tres estrellas Michelin, va a pregonar la fiesta de este año con medio centenar de actividades alrededor de los mejores aceites andaluces. Pero es que además de olivo, en Jaén han decidido apostar por el cultivo de trufas. Dicen quienes la han probado que es un exquisito manjar muy poco conocido en Andalucía y que alcanza precios astronómicos. Hoy les vamos a presentar el nuevo oro negro de Jaén. Así, extrayéndola de la tierra, como se extrae de la roca el diamante, se cosecha la trufa negra, tan valiosa y tan preciada en la gastronomía, como arduo y difícil es su cultivo. En el mercado, el kilo puede llegar a los mil euros. Están valoradas porque su cultivo es muy difícil de conseguir y de mantener. Porque hay una serie de trufas, también negras, otras blancas, que en su crianza, en su desarrollo, son más invasoras que las que nosotros estamos intentando producir. Ildefonso y David, padre e hijo, decidieron cambiar sus cerezos por el cultivo de la trufa. Empezaron desde cero y han tardado casi 10 años en obtener la primera cosecha de la provincia de Jaén. Vosotros habéis tenido que estudiar mucho y trabajar mucho para conseguir lo que tenéis. Claro, aparte de lo que es el trabajo agrícola, el trabajo de laboreo de la tierra y de la planta, su poda, también hay un trabajo en laboratorio que cualquier truficultor necesita estar formado en ese trabajo. David, la provincia de Jaén y concretamente aquí donde estamos, en Torres, tenemos unas condiciones climáticas óptimas para la trufa negra que no en cualquier sitio se dan. Sí, la verdad es que estamos en la comarca de Sierra Mágina, por ejemplo, tenemos la altitud necesaria, estamos por encima de los mil metros necesarios para este cultivo y los inviernos suelen ser fríos y teniendo también tormentas en verano, que es muy importante. Luego también hay que hablar de la tierra, tiene que ser una tierra franca y que se adapte bien la planta a ese tipo de tierra. Draco es parte indispensable de esta plantación. Sí, la truficultura sin los perros no se puede concibir ni siquiera la cultivada. Desde siempre la truficultura silvestre que han practicado nuestros abuelos en la montaña, siempre han necesitado de un perro para poder dar con ella. Él me marca la zona, me escarba, me marca la zona, yo empiezo con el machete a buscarla, si no la encuentro le digo que vuelva a buscar y ya directamente la saco. La trufa negra es muy apreciada en la alta cocina por su sabor y por su aroma, aunque este diamante negro se adapta a cualquier plato. María, ¿esta trufa negra que cultivan tu marido y tu hijo, tú como la cocina? Bueno, pues primero cojo la trufa y la meto en un tapé, cojo la trufa y la meto en un tapé, la tapo y la dejo 24 horas en México. ¿Con el huevo? Con los huevos y la trufa. ¿Eso para qué? Eso para qué, para que cojan los huevos el sabor a la trufa, emprende todo el sabor a la trufa. Después hago huevos fritos y una vez que están hechos mis huevos fritos le rayo la trufa por encima. ¿Y eso cómo está? Y eso está buenísimo, muy bueno. Las previsiones, en función de lo que el año pasado tuvimos, que fue el primer año que sacamos la trufa, pero no es suficiente para comercializar, que fueron unos dos kilos de producción. Pensamos que se puede triplicar o cuadruplicar la producción. ¿Tú ves aquí el futuro de tus hijos? Estamos poniendo las bases para que ellos decidan y seguramente no estaría mal. ¿A ti te gustaría? Sí, por supuesto, siempre es bueno estar cerca de la familia. Y así, entre familia y trufa, se criará la próxima generación de estos dos pioneros en la trufa jemnense. Pues ya ven el diamante negro en Jaén, además del oro líquido, que es el aceite de oliva, nuestro aceite de oliva. ¿Y en Jerez qué tenemos? Pues el vino. Lo que pasa es que esto es vino temprano, es mosto. Este fin de semana se celebra en Jerez la Feria del Mosto y es una oportunidad para degustar el famoso ajo con tomate en un sitio maravilloso. Una venta en medio de un viñedo. Vean. Este fin de semana se celebra la primera fiesta del mosto en Jerez y nosotros Paco queremos aprender a hacer los mejores ajos de Jerez. ¿Cómo se hace este? Pues mira, pues esto se pica el pimiento, pimiento verde, pimiento rojo, ajo, tomate y sal y se empieza a majar. ¿A ti quién te enseñó a hacerle? Esto me ha enseñado mi madre. Hace ya muchos años estos ajos se hacían en las viñas, antiguamente se hacían en las viñas y mi padre y eso pues siempre iba con los amigos y eso lo hacía allí y allí lo aprendí yo. El secreto de una ajo está en un buen pan. En un buen pan tiene que estar un pan moreno. ¿Y hay que acompañarlo, Paco, de un buen mosto? ¿De dónde? Un buen mosto de aquí de la tierra, de la zona de Cádiz. ¿Y este sería ya el ajo completamente terminado? ¿El ajo ya terminado? Bueno, pues sabes lo que falta, ¿no? Probarlo, hija. Vamos a verlo. Hola, buenos días. ¿Un pedido? ¿Qué desea usted? Ajo y mosto. Porque si ustedes no pueden acercarse hasta aquí, ellos se lo acercan a su casa. ¿Cómo, Paco? ¿Tenéis menudo? ¿Cómo lo hacéis? Tenemos un menú, tenemos un menú de berza, menudo, chicharrones, ajo y lo acercamos a su casa, en nuestras motos. Como una moto, anda Andrés que empieza el ajo descolgando los tomates del techo. Lo descuelgo aquí para hacer el ajito y el tomate auténtico para el ajo. y ese tomate es el tuyo del ajito que se hace y ese es el auténtico tomate de cuerga para lajo. Pues Andrés, vamos a ver si descubrimos el secreto y aprendemos a hacerlo, ¿te parece? Claro que sí. Esto lleva unos fajitos o un pimientito y un poquito sal, vamos a sacar a todos. ¿Verdad? Lo llevo aquí desde el año 92. ¿Y quién te enseñó? ¿Qué? ¿Quién te enseñó, Pedro? Esta es mi suegra. ¿Este es el tomate que teníamos antes ahí colgado? El tomate de suegra, el coloico. Pan de Alcalá, ¿eh? Pan de dos panes, dos panes que tiene que ir mezclado, si no, el de Alcalá, el de Arco que tenemos nosotros. Como no haya mezclado, el pan de Alcalá, como ese solo se hace una pasta, pero este pan es divino. Y le echamos el agüita que hay. Domi, ¿esto con qué lo adornamos? Mira, pues lo vamos a adornar con un rabanito que te voy a enseñar como a mí me gusta pelarlo para que esté decorado. A ver, ¿cómo se pela eso? Oiga, le damos aquí un cortecito y ya está el rabanito pelado. ¿El mosto es la parte más importante de aquí? Hombre, lo importante es cuando está en su punto y está bueno. Mientras que no llega el frío, el mosto no se pone bueno. Ahora mismo se ha adelantado un poquito porque han venido unos días de frío, pero el mosto está buenísimo. El 30 de noviembre, San Andrés, cuando el mosto vino, que el mosto es cuando está bueno ya. Empezamos ya los fríos y las cositas. ¿Y este mosto también lo producís vosotros? Sí. Lo compramos en la cooperativa y lo fermentamos en nuestras botas. María, lo que me encantaría era que probase el ajo y diera tu opinión. No hace falta nada más que me lo diga. Ahí está. Ahí está ella. Después un trocito de rabanito y ya te queda perfecto. Eso está buenísimo. Plato típico de Jerez, el ajo y también del bajo de Guadalcudir, de localidades como Lebrija. Bueno, a mí se me ha abierto el apetito. ¿Qué estará cocinando en directo en Córdoba Cristina Gil? Ahí hay contundencia. Imagínate si ese es el ingrediente o uno de los ingredientes principales. Ahí están crudos. Imagínate lo que vamos a liar. Nos encontramos en la posada del caballo andaluz con mi amigo Julio que te lo presento. Mi amiga Isabel que también te lo presento por aquí y que ellos son los responsables de que hayamos venido aquí esta tarde porque vamos a hacer un guiso. Yo te iba a decir, Soco, ahora que empieza el frío en Córdoba pero el frío como que no, todavía no. Entonces, como no empecemos ya a cocinar cucharas nos quedamos sin cucharas. Nos quedamos sin cucharas. Correcto. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Pues mira, hoy vamos a cocinar menudo gitano. Es una receta típica de aquí de Córdoba, antigua, como somos una casa de comida, pues la estamos recuperando y esta es una de las que hemos recuperado junto con otras más y entonces lo que vamos a empezar a guisar. Ojo que nos hemos venido a uno de los mejores sitios donde se come todavía plato de cucharas y plato de cucharas como dice Julio, que no están vistos todavía, exacto, no están muy vistos. Entonces, empezamos con un sofrito. Empezamos con un sofrito, Julio, ¿te parece que primero presentemos los ingredientes mientras la cebolla se va haciendo? Perfecto. Sí, venga, vamos a ir su vueltecita. Menudo gitano, ¿qué llevaría? Empezamos por aquí. Garbanzos, luego tenemos casquerías, manitas, callos, un poquito de jamón y un hueso de canilla. Que esto me han dicho que tiene un truco, ¿verdad, Julio? Sí. Mira, los callos para lavarlos bien los tenemos que lavarlos con agua tibia, vinagre y sal gorda, no fina, sal gorda. Y se quedan blancos que parecen... Seguiríamos por aquí. Con la cebolla picadita, zanahoria picadita, pimiento picadito. Y sus condimentos, ¿no? Y sus condimentos. pimienta, pimentón de la vera, sal, laurel y azafrán en hebrano. Uy, esto ya está por aquí. Chum, 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 chum. Esto me va a semillorar y todo Julio. Madre mía, ¿cómo sube? Isa, yo decía que aquí superáis platos antiguos y también lo hacéis de la forma antigua, a fuego lento. Exactamente. Esto es una casa de comidas tradicional cordobesa. Estamos en el barrio de San Basilio, el barrio de los patios cordobeses, en una casa típica cordobesa. Y aquí lo que hacemos es rescatar los platos antiguos de nuestra cocina, de nuestra abuela. Le hacemos un guiño al pasado. Estamos emocionados. Tenemos los ojos iluminados, pero además de porque se han plato de nuestras abuelas, por el subidón de cebolla que tenemos ahora mismo. Julio, ¿qué has hecho? Corazón, mientras que yo estaba hablando con Isa. Pues mira, hemos echado todo lo que es el sofrito, el pimiento, la cebolla, el ajo, a falta de echarle el tomate que se lo echamos a última hora una vez que le metamos los garbanzos. Pues vamos a pararlo ahí, ¿te parece? Lo paramos ahí, ponemos los dientes largos en casa, en plató y luego papel y boli y seguimos. Eso huele a Gloria, mira, que me llega el olorcito de ese humo. Cristina, luego estamos contigo. Voy a buscarme la telera de pan porque ahí mojo yo, esta tarde. Pero es que antes tenemos que presentarles la campaña Sevilla, Pueblos donde emprender y ser felices, que no es otra cosa que animar a los emprendedores a trasladarse a pueblos para evitar su despoblación. Por ejemplo, este. Es una campaña que nos ha encantado porque está protagonizada por historias reales. ¿Qué hace una alemana aquí viviendo en el Real de la Jara? Pues el amor. Bueno, yo estudié ingeniera agrícola e hice una práctica aquí en un pueblo vecino con Erasmus he venido y vamos, y encontré aquí Eladio. Lo conociste, conociste el entorno y dijiste aquí me quedo yo. Sí, así era. Vamos, primera he conocido a mi marido. Le digo, ese es el hombre de mi vida. Los dos os dedicáis a la cría y a la doma de caballos tú en el ámbito del marketing. Sí, hemos empezado de hacer doma con los caballos compra-venta. Lo que pasa es que yo ya en mi segunda niña no puedo ahora mismo montar y entonces tenemos aquí un jinete y lo hace con mi marido. Los desplazos los caballos, los doman y después yo hago todo el marketing para venderlos al exagero. ¿Qué os aporta vivir en aquel campo? ¿Qué beneficios tiene? ¿Echáis de menos algo de la ciudad? Pues digo la verdad, no me hace falta nada más. Y eso que he vivido, vengo de la ciudad, me gustaba mucho, pues ya está bien, pero ya fue una familia. Tenía esa tranquilidad. Ese, ese, vamos, mirar al entorno, qué bonito, ¿eh? y después de encima trabajáis con la pareja, con mi pareja también, pues ya, más no me hace falta, de verdad. Eladio, tú eres el marido de Vera y tú sí eres natural del Real de las Haras y os dedicáis conjuntamente al adiestramiento de caballos. Nos dedicamos al adiestramiento de caballos de pura raza española. Cogemos, pues, potros vírgenes, como quien dicen, y empezamos a hacer lo que es la doma de cuadra. Y después, pues ya, nos pasamos al adiestramiento con el jinete, que sería indispensable si no tuviera otro jinete. Jesús, cuando llega un caballo que viene desde cero, ¿cuál es el proceso? ¿Qué sigue? Bueno, cuando un caballo viene del campo que no está tocado, lo primero que hay que hacer es toquetearlo mucho, transmitirle mucha confianza. Eladio, también enseñáis a los caballos a que hacen al jinete, pero también enseñáis al jinete a que se monte por primera vez en un caballo. Sí, lo hacemos. ¿Quieres intentarlo? Vamos a intentarlo. Bueno, Eladio, ya estoy montada en el caballo. ¿Ahora qué tendría que hacer? Pues mantente relajada y ahora, pues, cógela para transmitirle seguridad al caballo, cogemos las riendas y con las pantorrillas y con las piernas presionas un poquito para que el caballo vaya hacia adelante. Y es que son muchas las ventajas que nos ofrece el medio rural. Ahora, la campaña Sevilla, pueblos donde emprender y ser feliz, pretende ponerlos en valor. Inmaculada eligió también el medio rural para llevar a cabo su proyecto personal y profesional. En su caso fue Aznalcazar. Vamos a contestar con ella por videollamada. Inmaculada. ¿Tenías claro que querías vivir en un entorno rural? Yo siempre he tenido claro que quería vivir cerca de un entorno natural y eso, pues, Aznalcazar, donde con mi socia gestiono el centro de visitantes del Guadiamar, pues lo cumple con crece y la verdad que se vive muy tranquilo en un pueblo como este. La historia de Rocío es la historia de una emprendedora que volvió a sus orígenes. Sí, en Herrera, pero desde muy pequeñita me vine a vivir aquí a Angilena. Después, pues estuve estudiando en Granada durante varios años donde estudié tanto Historia del Arte como Bellas Artes. Después de terminar de estudiar, estuve como unos 10 años trabajando de forma itinerante por diferentes sitios, en diferentes ciudades, pero echaba de menos lo que era mi pueblo y, bueno, la calidad de vida que me ofrecía vivir aquí. Entonces fue cuando decidí montar una marca de joyas artesanales. Mi marca se llama Sulany y las vendo online. Historias que inspiran y que demuestran que en Andalucía son muchos los rincones rurales que pueden convertirse en el lugar perfecto para hacernos felices. Hay esos pueblos maravillosos, llenos de gente maravillosa, pueblos donde no hay atasco, donde se respira aire puro y donde encima, como les ha pasado a ellos, están llenos de oportunidades porque son cada vez más los emprendedores que deciden una vida tranquila y emprender allí su negocio. Les seguiremos contando aquí en Andalucía Directo historias como esta donde los pueblos siempre están muy presentes. Pero antes vean el angustioso rescate de un perro en Granada. La rápida intervención menos mal de dos vecinas que se encaramaron a la reja del primer piso con la ayuda de dos bomberos no solamente evitaron que el pastor alemán cayera al vacío sino que muriera por ahorcamiento. Y ya ven que gracias a esas vecinas podemos decir que los animales tienen también a sus propios ángeles de la guarda. Fíjense qué dificultad cómo están encaramados los bomberos rescatando a ese perro que ahora entró menos mal en el edificio. Pero que como los flamenquines de Sevilla no hay ninguno. Que es cordobés que es cordobés que es cordobés Yo creo que ha quedado demostrado de dónde es el flamenquín. Riquísimo, ¿eh? En Córdoba y en toda Andalucía. Pero ¿qué le pega un flamenquín? Una tafita de ensaladilla rusa y la mejor en Córdoba. Hombre, nosotros que vamos a decir que sí, ¿no? Que se come la mejor ensaladilla aquí en Córdoba. Es la reina de las tapas. La sirven en la mayoría de los bares pero eso sí en Córdoba la abordan. Enseguida la probamos y será como siempre aquí en Andalucía directo. Pero ¿quién ha dicho que el pan tumáquet es solo catalán? Que los tomates también los cultivamos aquí en Almería. Que algo nuestro será también digo yo, ¿no? El tamaño perfecto para el pan con tumaca. Se exporta íntegramente a Cataluña. Es muy artesanal. Y aquí las cocedoras cosen manualmente y artesanalmente los ramos de tomate de colgar. Todo un mérito. Se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía directo. Me encanta. Estoy muy enamorada de mi personaje porque es una mujer como empoderada con mucho carácter. Es un pueblo en el que hay como dos familias muy importantes muy potentes en que tienen un poquito el control de todo y soy la única que estos dos caciques por así decirlo no pueden controlar y no pueden callar. Es muy entretenida tiene una trama muy complicada y hay mucho misterio y bueno se habla del amor de la amistad de la muerte también. Se nota ya la energía la buena energía y las ganas de que este proyecto pues tenga un largo recorrido. En Coim se están rodando Desconocidas una serie que les va a enganchar después del éxito de Arrayan. Estamos en el rodaje aquí enseguida en Andalucía directo. Enseguida estamos de vuelta. Hola familias hoy es viernes y en Cometelo pero ¿quién ha dicho que el pan tumaca es solo catalán? Que los tomates también los cultivamos aquí en Almería que algo nuestro será también digo yo ¿no? El tamaño perfecto para para el pan con tumaca se exporta íntegramente a Cataluña es muy artesanal. Y aquí las cocedoras cosen manualmente y artesanalmente los ramos de tomate de colgar todo un mérito se lo contamos ahora mismo aquí en Andalucía directo. Bueno pues ya estamos de vuelta y no me digan que ese pan tumaca no lo podemos mojar después en el menudo gitano que nos va a rematar preparándolo en directo Cristina Aguil en Córdoba pero si ustedes no se ponen el plato muy lleno hay que comer de manera moderadita el plato normalito pues pueden meterle un entrante y ese entrante puede ser la ensaladilla rusa así que a las puertas del fin de semana vamos a recrearnos con la reina de las tapas el próximo domingo es el día mundial de esta sabrosa comida la ensaladilla que ofrecen en la mayoría de bares andaluces hoy nos hemos ido a buscar la receta perfecta no a Rusia a Córdoba pero que como los flamenquines de Sevilla no hay ninguno que es cordobés que es cordobés que es cordobés yo creo que ha quedado demostrado de dónde es el flamenquín riquísimo en Córdoba y en toda Antalucía pero que le pega un flamenquín una tapita de ensaladilla rusa y la mejor en Córdoba hombre nosotros vamos a decir nosotros vamos a decir que sí que se come la mejor ensaladilla aquí en Córdoba Santi hoy vamos a celebrar el día mundial de la ensaladilla rusa en condiciones es decir ¿cuál es el truco de esta ensaladilla? pues mira uno de nuestros trucos aparte de utilizar una patata de mucha mucha calidad y por supuesto todos los ingredientes tanto el huevo ecológico el atún o la ventresca de atún de máxima calidad también es que tiene una peculiaridad que es que cocemos las patatas ¿incorporáis algún ingrediente que no lleve la tradicional? pues no ingrediente que no lleve la tradicional no lo único que nosotros hacemos la majonesa de aceite de oliva que también es una peculiaridad que tiene que tiene más potencia pero también le aporta ese plus que quizás en otras ensaladillas no se encuentra ¿y cuál es el secreto de la ensaladilla rusa don Andrés? pues la ensaladilla rusa es muy fácil el secreto es tener una buena patata de calidad patatas frescas porque como ya sabemos hay mucho tipo de patatas tener un buen guisante tener sus huevos correspondientes un buen atún la mejor ensaladilla de Córdoba según dicen se hace aquí y es la más sencilla del mundo no tiene ningún secreto vamos lo más fácil ¿pero de quién aprendió usted la receta? pues la receta la aprendí tradicionalmente de mi madre que yo soy de Villanueva de Córdoba y entonces allí pues esa receta se hacía mucho pues se le echa la mayonesa con cuidadito de no manchar hay ensaladillas rusas que llevan mucha mayonesa hay otras que llevan menos ¿eso de qué depende? eso lo hace sobre la marcha eso es la vista a la que trabaja está igual que siempre ¿no? ¿cómo está? espectacular estamos buscando la mejor ensaladilla rusa que se hace en Córdoba evidentemente pues yo creo que como esta poco al sitio la vais a encontrar ¿eh? buenísima sí no le falta de nada impresionante es la traducción de tu ensaladilla rusa muchas gracias pues eso es lo que dices ¿no? pues sí la verdad ¿qué es lo que lleva tu ensaladilla? mucha aceptación pues lleva bueno un buen producto una buena patata sobre todo calidad de producto Nacho venimos de la Kirya venimos del Embero dicen que la mejor ensaladilla rusa de Córdoba la hacen ellos es que eso es como las croquetas de la madre cada uno tiene las mejores en casa ¿tú qué piensas? ¿es cierto eso o no? a mí y además con el corazón en la mano a mí me gusta esta por lo que tiene de diferente de contraste nosotros pensamos en la persona que tenemos sentada en la sala como nuestro invitado entonces en el punto en el que tú le pones el corazón a eso ya le pones el corazón a todo ¿vamos a probarla Nacho? vamos a ello venga yo por esta esquinita con un poquito de ¿de qué? de confitura de confitura ¿no? vamos allá ya me dirá mmm riquísimo el toque que le dais mmm muy riquitito pues tenemos un problema no sé con cuál quedarme a ver prueba otra vez pues ahora tenemos que probarla otra vez eso te iba a decir como se ha puesto hoy Cristina Guiné y es que la ensaladilla está buena con frío o con calor en cualquier época del año así que vamos a ver cómo nos vamos a comer la ensaladilla este fin de semana ahí tienen el mapa soleados en prácticamente toda Andalucía con algunas nubes por la tarde en el interior oriental hacia Almería van a subir las temperaturas en la mitad occidental y vamos a tener ligeros cambios en el resto así que vamos a comprobar provincia a provincia cuáles van a ser esos cambios y comenzamos contigo Omar en Almería parece que os tocan las nubes este fin de semana sí pero muy poca cosa muy poquita cosa y el domingo mañana totalmente despejado y el domingo también despejado prácticamente en toda la provincia salvo algunas comarcas del interior que tendrán nubes y además serán nubes altas sin precipitaciones mañana buena jornada con cielos despejados y las temperaturas se recuperan tenemos 21 grados de máxima unos 12 grados de mínima eso es la zona del litoral pero en el interior también suben las máximas también rondarán los 20 grados y esas mínimas que han tenido en muchas comarcas del interior de 3-4 graditos estos días de mínima pues suben hasta los 8-9 grados o sea que se recupera el mercurio y además un fin de semana bueno apacible salvo esas nuevecitas que tendremos el domingo pues descansa compañera vamos a esta Granada donde Carmen vamos a tener mejor tiempo fin de semana de muy buen tiempo en la provincia de Granada vamos a tener pocas nubes mucho sol y termómetros que van a ir subiendo de temperatura lo vamos a notar sobre todo en el interior de la provincia como les digo sábado y domingo para disfrutar de este otoño agradable porque el fresquito no tardará en llegar de momento y de cara mañana en la capital Granadina 21 grados de máxima 6 de línea gracias Carmen y es que ya toca el fresquito ya toca vámonos hasta Cádiz María ¿qué tiempo nos espera? pues un fin de semana muy tranquilo en la provincia de Cádiz Soco cielos prácticamente despejados con nubosidad de evolución diurna y temperaturas sin cambios o el ligero ascenso temperaturas muy agradables en las horas centrales del día vamos a alcanzar los 22 grados de máxima y de mínimas vamos a rondar entre los 6 del interior y los 11 grados de la capital y Soco mira si yo hago así ahora mismo mira lo que te voy a enseñar mira a ver a ver a ver que tienes tú por ahí mira lo que tengo aquí ay que cosa más buena esto es lo que queda de lo que era un plato lleno de jamón porque tengo aquí a tres compañeros que han hecho esto que veis aquí y falta por algo falta por eso pero os enseño mucho más platos de jamón cortadores de jamón y todo lo relacionado con el jamón para esta navidad déjame un ratito para que se muevan ahí vete alfilando el cuchillo María porque ahora nos vamos a Huelva contigo Lorena como se presenta el fin de hoy se nos presenta un fin de semana muy estable en la provincia de Huelva con cielos completamente despejados sin nada de lluvia y algo de viento que sobre todo lo vamos a notar en la jornada del domingo en la zona del litoral y durante la tarde los termómetros van a subir un poquito las máximas se van a quedar en torno a los 23-24 grados y las mínimas también van a subir se quedan en los 9 en toda la provincia vamos hasta Córdoba en directo Cristina ¿cómo viene el fin de semana? ¿con fresquito o no? bueno no tanto hay cambios hay cambios en Córdoba de hecho se asoma un fin de semana pues con eso con cambios las temperaturas van a subir un poquito aunque eso sí tanto por la mañana como por la tarde nos va a recordar que el invierno está casi a la vuelta de la esquina el fin de semana pues van a subir un poquito las temperaturas va a haber unos cuantos de cambios Soco vamos a amanecer con cielos pues casi totalmente desfejados sin apenas nubes máximas que ojo suben de los 19 hasta los 22-23 grados y mínimas eso sí que se mantienen en los 5 pero para entrar en calor aunque no haga falta un buen potaje que te vamos a hacer ahora después ensaladilla potaje como se ha puesto hoy el equipo de Córdoba mira que contenta está Cristina Aguirre vámonos hasta Jaén Marta ¿qué tal por la provincia? Pues Soco en Jaén vamos a tener un fin de semana muy agradable los cielos van a continuar una jornada más totalmente despejados tan solo tendremos algunas nubes de evolución diurna en el norte en la zona de las sierras y las temperaturas que van a seguir subiendo un poquito más en la jornada de mañana y también durante el domingo en Jaén capital tendremos 20 grados de temperatura máxima 8 será de mínima pero es que en puntos de temperatura del Valle del Guadalquivir como por ejemplo Andújar llegarán hasta los 23 grados de máxima en Linares llegarán a los 21 así que como digo nos espera un fin de semana muy agradable calorcito 23 grados en Jaén bueno pues vamos a ver qué tal en Málaga si hará tiempo Juan Carlos de ir a la playa aunque sea a darse un paseito seguro que sí pero no se confíen que miren como estoy resfriado y es que eso es lo que tenemos estos días en Málaga calorcito de día fresquito a esta hora de la tarde y el resfriado asegurado y el fin de semana ojo porque lo que viene es más de lo mismo ni rastro de nubes prácticamente en todo el fin de semana mañana cielos despejados en toda la provincia y viento de levante suave que hará que suban un poquito las máximas por el día nos confiemos con ese calorcito rozaremos los 20 grados más o menos de media de máxima durante todo el fin de semana y por la noche las mínimas subirán un poquito se quedarán en torno a 13 y el domingo llegan un poquito de nubes pero de lluvia de momento ni rastro pues cuídate ese resfriado compañero mejorate nos vamos ahora hasta Sevilla Raquel ¿tiempo de por ejemplo mesa camilla o de paseo? de paseo soco sol y subida de las temperaturas es lo que esperamos aquí en Sevilla a primera hora de la mañana y a última hora de la tarde un poquito más fresquitas pero a las horas centrales del día se va a estar de lujo de arte en Sevilla capital esperamos unas mínimas de 9 grados 24 grados de máxima unas mínimas más fresquitas en otros municipios como en el Pedroso 7 grados 8 grados en Constantina pero en general en la provincia temperaturas agradables cielos poco nubosos o despejados vientos flojos de componente oeste pero tiempo para salir tiempo para disfrutar tiempo para visitar por ejemplo exposiciones como las que tenemos aquí muy cerquita y de las que luego vamos a dar más detalles soco luego volvemos contigo en directo se está haciendo de rogar este año el frío y la lluvia y también en este programa nos vamos a ir de rodaje ¿se vienen? me encanta estoy muy enamorada de mi personaje porque es una mujer como empoderada con mucho carácter es un pueblo en el que hay como dos familias muy importantes muy potentes en que tienen un poquito del control de todo y soy la única que estos dos caciques por así decirlo no pueden controlar y no pueden callar es muy entretenida tiene una trama muy complicada y hay mucho misterio y bueno se habla del amor de la amistad de la muerte también se nota ya la energía la buena energía y las ganas de que este proyecto pues tenga un largo largo recorrido en COIN se está rodando Desconocidas una serie que les va a enganchar después del éxito de Arrayan estamos en el rodaje aquí enseguida en Andalucía Directo y bueno bueno miren lo que tenemos ahora mismo en directo en sus pantallas con el mimo que lo cortan cómo tiene que oler eso y cómo tiene que saber María que el equipo de Cádiz ya lo ha probado el equipo de Cádiz lo ha probado porque aquí llevamos un ratito y todos estos cortadores 8 ahora mismo en concreto están calentando motores para lo que se viene este domingo en San Fernando la séptima feria del jamón solidaria de la Asociación de los Reyes Magos para que ningún niño se quede sin estos que tenemos aquí detrás sin juguetes ese 6 de enero van a participar 170 cortadores 80 simultáneamente platos a 6 euros con dos bebidas va a poder participar va a poder acudir hasta ahí todo el que quiera sobre todo mucha ilusión y un evento solidario Soco en el que esperan recaudar fondos para eso para esto que tenemos aquí detrás para que todos esos niños tengan ese regalo el Día del Reyes enseguida estamos con ellos y con una sorpresita que tenemos también para el programa preparado y que os le vamos a enseñar en nada en unos minutitos 80 cortadores profesionales cortando jamón a la vez en San Fernando este domingo bueno yo como pueda no me lo voy a perder a ver esa lonchita si la preparan ahí está esa lonchita para ponerla encima de un pan tumaca que tenemos ya aquí preparado en la pantalla a doble pantalla ese pan con tomate el desayuno más catalán de cuantos hay y hay mucho sabor andaluz en él porque utilizan un tomate 100% de Almería con mucha carne y nos dicen que es muy fácil de untar Mar lo ha probado hoy mismo en Almería Alejandro buenas ponme un pan tumaca buenas enseguida dame un pan tumaca pero quien ha dicho que el pan tumaca es solo catalán que los tomates también los cultivamos aquí en Almería que algo nuestro será también digo yo bueno pues aquí tenéis el tomate de colgada autóctono esto no es una variedad que sea híbrida ni nada y este es el tomate el tamaño perfecto para para el pan con tumaca Jesús tú eres tercera generación de agricultores desde 2011 cultivando aquí el tomate de colgar para hacer el famoso pan tumaca y que además los portáis toda Cataluña ¿por qué decidisteis esta plantación? bueno se decidió esta plantación porque cuando yo viajaba pues conocí el tomate de colgar y el hecho de coserlo pues yo le dije a mi hermano esto aparte de criarlo nos vamos a dar autoempleo de hecho toda la familia está cociendo este tomate aquí como lo veis tiene corazón muy pequeño con muy poca agua y las paradas del tomate son muy 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 carnosas y es una carne como veis se desprende toda la pulpa del pellejo y esto sería esto sería la pulpa que normalmente ellos untan en el pan nosotros por el volumen que tenemos se exporta íntegramente a Cataluña nosotros ahora mismo estamos sobre el millón de kilos al año bueno pues esta es una elaboración manual esto es muy artesano lo ponemos sobre una tabla con una cuerda de rafia y ahora empezamos a coser esto lo que tiene es que hay que coserle el péndulo del tomate y se va uniendo a la cuerda pues mira dependiendo del calibre pues suelen entrar de 20 a 22 tomates es muy laborioso es entretieno sí es muy artesanal la primera vez me ha hecho un poco difícil pero ya eso se acostumbra y no tan difícil es muy fácil esto tiene el gen 98 que es un larga vida antiguamente se cosía y se colgaba en la alacena en las camarillas entonces duraba de una campaña hacia otra algunos se fastidiaban lo quitaban pero duraba de una campaña para otra y ahora fresco ¿cuánto puede durar este tomate? hombre ahora con 5 o 6 meses 4 meses perfectamente empezó mi padre cosiendo él solo y luego ya enseñó a mi madre y ya mi madre me enseñó a mí está buenísimo para el pan es la especial para el pan pan con tomaca de los catalanes le pueden llamar pan tomaca pan con tomate o pan tomaca pero sepan que mucho de este tomate se cultiva en la provincia de Almería tiene el sello de hecho en Andalucía bueno hoy hemos tenido el pan tomaca hemos tenido la ensaladilla hemos tenido también el ajo de Jerez a mí me apetece un poquito de dulce aunque nos queda todavía el menudo gitano en Córdoba pero el postre hoy lo vamos a buscar en uno de los locales más visitados de la calle Larios de Málaga capital y es de los más buscados en esta época del año nos hemos colado en un obrador donde se elaboran deliciosos turrones una de sus especialidades es el de yema tostada y no hay novedad que se precie en Andalucía directo sin ver cómo se hace en Juan Carlos que yo quiero probar uno ya pues estamos en el corazón de Málaga en plena calle Larios y el corazón de Málaga aquí es dulce dulce como el sabor de todo lo que venden y lo que ofrecen en casa mira una tienda llena de tradición de sabores navideños sabores ya bueno a helado a muchísimas cosas porque ya no solo esta familia se dedica al turrón sino también a muchos productos que tienen durante todo el año una familia una familia de gran tradición turronera Andrés mira tú que eres el representante en este caso de esta familia familia mira lleváis muchísimos años aquí ya vendiendo y ofreciendo turrones a los malagueños ¿qué es Juan Carlos? pues bueno fue mi bisabuelo en 1890 el que se vino de Gijona y empezó a traer los productos de tanto turrones como los típicos dulces de navideños de ahí que sean de recetas centenarias o milenarias de los primeros que llegaban a la ciudad ¿no? sí 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 en este caso sí en el caso de mi bisabuelo fue el primero que se ha instaurado aquí con la venta en un principio de turrones de turrones y dulces de navidad ya luego pasaron para cubrir la temporada con el helado y con la nieve que había en la Sierra de las Nieves pues empezamos a hacer a meternos en el mundo de la ladrilla ¿no? y es que tan clásico es ahora mismo venir a comprar turrones en esta época del año como venirse en verano a tomarse un buen heladito de turrón vamos que eso también se hace durante todo el año no solo en verano efectivamente incluso ahora ahora mismo seguimos con lo mismo no lo hemos cambiado simplemente que introducimos los turrones pero el helado es todo el año aquí estamos viendo ya el producto de época que es lo que están haciendo ahora y sobre todo cuánto vendéis porque es una barbaridad la cantidad que hacéis ahora la verdad que sí que bueno estamos como metidos en campaña prácticamente desde desde agosto prácticamente ¿no? y ya lo que empezamos es la fabricación pues empezamos a primeros de octubre mediados de octubre y ya es cuando ya estamos ya metiéndole cada vez más caña porque bueno es cierto que cada vez se adelanta más las compradas y la campaña yo creo que hay más miedo un poco a la falta del producto o lo que sea y es cierto que este año está siendo un poco con mucha incertidumbre ¿no? bueno ahí estamos viendo esas almendritas de turrón que eso es un bocado maravilloso eso está buenísimo eso está buenísimo y está hecho con con una almendra que desgraciadamente tiende a desaparecer porque es una almendra muy cara es la marcona hay poca en el mercado es un árbol que es muy poco productivo porque da muy poca almendra y entonces bueno pues se paga muy cara y hay poca de escasez pero es la que mejor sabor da tanto al turrón como en este caso a la almendra rellena hecho a mano artesano 100% como tiene que ser aquí todo se hace de esa manera artesanal se mantiene la tradición y otro producto que no puede faltar y que nos encanta ver cómo lo preparáis todos los años es lo que está haciendo allí al otro lado Miguel exactamente Miguel está ahora cortando bueno uno de nuestros productos estrella que es el turrón de yema turrón de yema que lo elaboramos aquí en Málaga por supuesto lleva almendra igual almendra y yema confitada básicamente es una es un mazapán con yema y ahora lo que hacemos del corte que le damos aquí que más o menos son tabletas de unos medio kilo aproximadamente pasamos a quemarlas allí a lo que es tostarla la yema tostada que maravilla estos bloques ya de por sí tienen que estar exquisitos ya con ese tostadito que le da luego el toque final espectacular yo no es por nada pero bueno aparte que es el turrón que más se vende a mí es el que más me gusta sin duda a mí me encanta yo creo que sí yo creo que sí hasta el punto de que supongo que estos días ya estarán los malagueños haciendo compras y gente también de fuera porque sé que os llegan siempre pedidos del extranjero incluso exactamente cada vez tenemos más pedidos de fuera y incluso ya tenemos este ya el año pasado iniciamos una web que se llama dimasmirahijos.com y desde donde se pueden pedir bueno desde toda España o incluso fuera de en Europa más de 10 variedades de turrón en el corazón de Málaga el corazón más dulce de la ciudad de estos días es lo que se respira lo que se saborea aquí en Casa Miras nos encanta empezar nuestra temporada de Navidad con esta imagen enhorabuena gracias a vosotros muchísimas gracias por vuestra visita que curioso como hacen la yema tostada lo que aprendemos todos los días en este programa y vamos a seguir aprendiendo ahora en directo en Córdoba porque habíamos dejado ese sofrito con la cebollita con el pimiento y hay que seguir metiéndole ahí material Cristina porque le queda y además tenemos material del bueno de la tierra ¿verdad que sí Julio? tenemos ese sofrito que habíamos dejado suco pues haciendo su chuchu de hecho ahora le hemos vuelto a reincorporar el fuego y la cebolla sigue fresca Julio la cebolla sigue picando se nota que es buen producto de la tierra empezamos ya a salar un poquito de sal un poquito de sal un poquito de azafrán para que vaya cortando el azafrán no se te quema Julio no porque lo que hacemos es potenciar el azafrán si lo ponemos así de esta manera lo mismo que el pimentón si lo sofreímos un poquito le damos ese toque que le falta normalmente que tú dices que le pondrán que no sabemos todo esto a ojo entiendo ¿no Julio? claro a ojo vamos echando su poquito de pimiento su poquito de azafrán como hacían las abuelas antiguamente bien voliendo ¿tú quieres que yo te vaya removiendo esto mientras? venga vamos allá ahora vamos ahí está el laurel las hojitas de laurel correcto para que no se nos queme ya lo hemos mareado le ponemos el tomate para que no se queme ni el pimentón ni el azafrán tomate triturado tomate triturado rayado mira yo le preguntaba eso cuando le estaba preguntando a Julio que si era necesario picar tanto las verduras tanto la cebolla tanto los pimientos ¿y qué ha pasado Julio? normalmente me gusta el picado más porque si hay niños chicos a los niños chicos no les gusta no les gusta encontrarse la verdura encontrarse los tropezones entonces ahí las quedamos tú pero estas veces no hay un poquito la mano ¿no? picándola sí bueno un poquito la mano un poquito más chico tenía que ver Julio a ti te voy a tener que dar esto porque yo no estoy diestra con la olla ¿eh? yo aquí diestra no estoy y sin delantar ya verás como te va a poner y sin delantar y con abrigo esto vamos cocinando como la señora ya ay ay tú le das más brillo di que sí Julio vale ¿nos echamos todo en crudo? sí todo en crudo todo en crudo únicamente recordamos ese truquito que hemos hecho con la casquería sí recordad la casquería la tenemos que lavar con agua tibia vinagre y sal gorda ojo que es muy buen truco lo mismo que los garbanzos la noche de antes los remojamos con agua tibia no fría ni caliente tibia y sal gorda no fina y otro consejo que os vamos a dar porque yo le estoy preguntando a Julio cómo se hacen unas buenas lentejas y el día anterior no vamos a dejar las lentejas en agua no las vamos a servir para que no se le caiga el pellejito y le vamos a poner un poquito de comino anda otro truco ustedes lo van probando en casa no sientan malamente y se quedan perfectos ¿y esto ya estaría? esto ya estaría ya a que hierva a fuego lento dos horitas y media a tres horas a fuego lento y ya está bueno no está nada mal así me gusta a mí a fuego lento la receta esta viene de aquí de una vecina de la calle antigua que creo que vivió en esta casa esto es una casa de vecinos y creo que vivió aquí en esta casa y fue la que nos pasó la receta porque es una casa también con muchísima tradición Soco yo os quiero que me lo cuente Isa ¿quién vivió en esta casa? porque la casa es preciosa yo creo que apenas se puede apreciar en la cámara pero además de enorme es preciosa por toda la historia que tiene aquí hay magia sí, sí que hay magia porque esta fue la casa de Juan Muñoz el tomate el abuelo de las ketchup ahí es nada y es una casa típica tradicional cordobesa y tiene duende tiene magia así que también la hacemos nosotros la magia con nuestra cocina cordobesa aquí aparte además de hacer platos de cuchareo pues evidentemente también tenemos muchas más delicates yo me vendría aquí yo haría ya una invitación formal a todos aquellos porque tiene unas vistas también con el textadito que se va abriendo maravilloso Isa ¿qué nos propones más para cerrar? bueno pues aquí tenemos unos típicos platos de cocina cordobesa la gallina en pepitoria por aquí el rabo de toro que no puede faltar en nuestra casa en Córdoba fantástico y una pifarrada de conejo luego también tenemos unos dulcecitos para terminar con nuestros platos las torrijas la leche frita el postre de la abuela y me quedé atrás antes el bacalaíto frito vamos que con hambre no se queda nadie el postre de la abuela el postre de la abuela fíjate Soco que aquí también hay historia vámonos para allá que no me quiero dejar yo antes sin emplatar vamos a empletar por aquí pero ese postre que acabas de ver es un postre que se hace de la forma tradicional como se hace todo aquí y lo hacía la abuela de Isa exactamente mi abuela Concha la madre de mi padre y en su honor está en nuestra carta con su nombre y lleva galletas natillas y chocolates exactamente correcto todo casero en esta casa ahí te veo Julio que al final como mi abuela el truquillo como mi abuela al final va a pasar la gotita la gotita siempre buen emplatado buen emplatado vamos allá yo te voy a dejar por aquí Julio voy a coger una cucharita por aquí yo no me puedo ir ahí está colmadito colmadito Cristina sin probar precisamente lo voy tirando todo sin probar que buen color este menudo gitano quema quema Julio o no un poquito vamos allá bueno yo voy a echarle un poquito de balón con su garbancito que yo como me coma la morcilla después de la ensaladilla de hoy vuelvo rodando a Málaga ahí está ella el momento más esperado por todos los equipos y va a repetir y digo a ponernos los dientes largos le encanta enhorabuena enhorabuena familia maravilloso enhorabuena enhorabuena por ese menudo gitano que seguro que está para cantarle tres bulerías nos vamos a un centro comercial de Sevilla donde esta tarde además de realizar sus compras se puede disfrutar también pues de una exposición de orfebrería en honor de una virgen muy querida Raquel así es Soco y fíjate cómo está a esta hora de la tarde esta exposición del patrimonio Macareno los oficios del arte sacro como ves llena de bote en bote aquí podemos ver pues los tesoros que la hermandad de la Macarena pues ha procesionado por las calles de Sevilla pero también algunos tesoros que aún no han salido a la calle como por ejemplo el guión de San Basilio que vamos a ver ahora mismo y que aunque ha sido bendecido todavía no ha procesionado nos encontramos con Enrique Espinosa miembro de la Junta de Gobierno Enrique muy buenas tardes buenas tardes todo un éxito esta exposición que termina mañana pero que no para de venir gente efectivamente la verdad que ha sido un gran éxito la apuesta de esta Junta de Gobierno sino hacer la exposición de patrimonio exposición en la que hemos querido resaltar todo el patrimonio nuevo y restaurado durante estos cuatro años y sobre todo en torno al manto de coronación que ha sido la obra la obra culmén de patrimonio en estos cuatro años una exposición que además hay que decir que es de acceso libre y gratuito en la que vamos a poder ver muchísimas cosas por ejemplo aquí estamos viendo ahora mismo pues muchísimos tesoros de vuestra hermandad que bueno que pasan desapercibidos a veces cuando estáis en la calle pero ahora se pueden ver con más detenimiento si además la exposición más que nada también hemos querido resaltar el apoyo que la hermandad ha hecho con todos los artesanos relacionados con la con la Semana Santa y las cofradías durante este tiempo de pandemia que hemos seguido colaborando con todos sin parar ningún ningún contrato y se ven restauraciones de bordado orfebrería talla dorado y todo en general y como colozón final dentro de unos minutos pues también va a tener lugar un concierto de la banda de la Centuria Macarena nos encontramos aquí con Paco Paco muy buena es director de la banda dentro de unos minutos vamos a poder escuchar en directo aquí muy cerquita el sonido de la Centuria buenas tardes pues sí ya sobre las 8 9 menos cuarto empezaremos con los 11 pues luego os contamos más detalles soco gracias Raquel por enseñarnos esa muestra de patrimonio artesanal que se ha pasado de padres a hijos con esas manos expertas de orfebres de bordadores enseguida vamos a ver más detalles pero es que tenemos una cita redoble de tambores en San Fernando para seguir comiendo vaya tarde llevamos María pero es que además vamos a recibir y asistir a una clase magistral de cómo se corta jamón poquito a poco soco poquito a poco pero mira la lonchita que estoy yo sacando en el poquito tiempo que llevo aquí aquí eres tú mira cómo es la cosa mira una experta jamonera ya en el poquito tiempo que estoy aquí tengo tengo auténticos maestros cortadores de jamón a mi alrededor para que esto a mí me haya salido así lo voy a dejar aquí porque vamos a contar lo que va a pasar este domingo aquí en San Fernando la séptima feria solidaria del jamón en beneficio de la asociación de los reyes magos para que no haya ningún niño sin juguetes este próximo 6 de enero feria que en que va a consistir Enrique buenas tardes hola buenas tardes muchas gracias por promocionar este evento que tenemos este domingo que es la séptima feria de los cortadores de jamón esta asociación que colabora directamente y de una forma siempre entrañable con la asociación de reyes magos de San Fernando yo animo a todos los ciudadanos de San Fernando que el domingo en la Alameda a partir de las 12 de la mañana estén presente y con su ayuda comprando también esta ración de jamón de a un precio que va a ser 6 euros una ración con dos consumiciones exacto yo animo a todos los ciudadanos de San Fernando y a todos aquellos igleños cañaillos y cañaillas de San Fernando que estén viviendo fuera de San Fernando tienen una oportunidad única de venir ese domingo aquí a San Fernando y colaborar también con su población gente de Puerto Santa María toda Andalucía porque además va a ser un tiempo estupendo Soco y vamos a dar algunos datos porque son más de mil kilos de jamón los que se van a cortar este domingo ¿cuántos cortadores cortando simultáneamente? ¿cuántos van a estar rotando? ¿cómo se van a organizar? Este año ha sido un disparate porque ha sido una cosa muy especial porque normalmente son 80 o 90 cortadores que ya está bien es una de las ferias más importantes que hay en España y este año vienen yo que sé bastante más de 100 entre 140 y 150 cortadores van a tener que turnarse cortando por espacio por cuestión de espacio van a tener que turnarse para cortar el jamón pero se han instalado una especie de grada como en Semana Santa ¿no? Exacto a dos alturas y el jamón va a fluir va a fluir como si fuera líquido porque tenemos una barra de aproximadamente 60 metros algo más 56 metros a dos alturas con los cortadores simultáneamente van a estar cortando 80 cortadores y el jamón no va a faltar ni las bebidas o sea que jamón bueno porque todo el jamón es ibérico todo el jamón que viene es ibérico y hablar de los cortadores que son unas personas extraordinarias pues me voy a ir me voy a ir Manuel con uno de los cortadores porque todos estamos esta Navidad ya pensando en ese jamoncito en casa y que tenemos que hacer Antonio para abrir un buen jamón bueno pues para abrir un buen jamón primero pezuña para arriba o pezuña para abajo que es lo que siempre nos preguntamos en casa eso es según el consumo que vayamos a tener en casa según como vayamos consumiendo según las personas que seamos si la pieza va a ser consumida en el mismo día porque habemos mucha gente pues la limpieza será integral lo hacemos totalmente y vamos cortando si la pieza va a tardar varios días lo haremos parcialmente por trozos ¿vale? empezaremos si se va a hacer entera pues cogeremos la maza que es la zona donde estamos cortando ahora ¿vale? después tenemos la babilla que es la zona digamos más curada del jamón y Antonio déjame que te cortes porque si tenemos dudas este domingo nos vemos todos en San Fernando y lo vamos explicando uno por uno porque van a venir cortadores de toda España cortadores que tienen una sorpresa para Andalucía Directo porque vamos a enseñarlo si os parece Soco mira a ver a ver Andalucía Directo Programa 6000 para nosotros cortado con muchísimo cariño maravilloso y una bandeja de la que vamos a disfrutar ahora aquí y este domingo ya sabéis lo que tenemos este domingo en San Fernando 80 cortadores simultáneos casi 170.000 kilos de jamón qué mejor plan que ese Soco me quedo probándolo qué detallazo María muchísimas gracias es que nos queda ya muy poquito para el programa 6000 nos queda muy poquito muy poquito bueno pues ya saben a lo grande se va a vivir esa feria de cortadores de jamón en San Fernando Cádiz este próximo domingo y a lo grande también va a empezar el año Canal Sur Televisión estrenando una nueva serie de ficción de producción propia que se ha grabado íntegramente en nuestra tierra en Andalucía se llama Desconocidas y es la historia de dos mujeres que cruzan sus vidas al regresar a su pueblo natal ¿se acuerdan ustedes de Arrayán o de Plaza Alta? pues son series que estuvieron en antena 12 años consecutivos Desaparecidas aspira a ser como aquellas series líder de audiencia vale por nada ahora me la estudio ahí como pueda vale ay Rocío Madrid ¿qué tal? ¡Hola! ¿aquí te pillamos de sorpresa repasando el papel? pues mira sí, sí pues aquí cambio de última hora y bueno pero muy bien muy contenta ¿qué maquillaje? güey que de negro te veo muy negro porque estamos velando estamos velando estamos de luto y claro pues de negro riguroso una nueva serie en Canal Sur ¿cuál es tu papel aquí Rocío? bueno pues mi personaje se llama Estrella soy la propietaria del bar del pueblo y me encanta estoy muy enamorada de mi personaje porque es una mujer como empoderada con mucho carácter porque bueno no sé si sabéis mucho del argumento pero bueno es un pueblo en el que hay como dos familias muy importantes muy potentes en que tienen un poquito del control de todo y yo soy una activista y soy la única que estos dos caciques por así decirlo no pueden controlar y no pueden callar estoy siempre ahí soy como una mosca cojonera y bueno y tiene su propia historia con su marido que están distanciados pero a la vez ahí con una atracción ahí como un poco de bueno tiene mucha amiga estrella te dejamos con tu secuencia que va a empezar inmediatamente ¿verdad? muchas gracias chicos y ahí a vernos a todos ¿eh? a tope como dicen en el teatro mucha mucha mierda bueno vamos a entrar aquí a uno de los platos de esta gran casa que tienen aquí vaya que maravilla mira quien está aquí Mara una de las actrices principal ¿qué tal Mara? muy buena pues muy bien aquí muy contenta de estar en este proyecto y hoy algo cansada porque llevamos una jornada larga que todavía no ha terminado pero aquí estamos con muchas ganas y con mucha ilusión ¿tu papel? pues mi papel es una chica que se llama Isabel Lozano que ella dejó el pueblo de Monteverde cuando tenía 18, 19 años para ir a estudiar a Madrid y ya se quedó allí porque bueno en el pueblo como que ha tenido algunas cositas que no puedo desvelar que no le traen buenos recuerdos y bueno ahora tiene que volver por el cumple de su padre y a partir de ahí empieza todo el follón a punto de grabar una nueva secuencia estoy aquí con el director Peris ¿qué tal? ¿cómo va la cosa? pues muy bien muy contento de arrancar esta semana una de las ficciones para Canal Sur de vuelta ¿no? es todo un honor y un privilegio estar aquí la verdad es que tenemos un repartazo que yo creo que Maraquil Rocío Madrid Juan Malarán y Val Soto creo que caras muy familiares para el público de Canal Sur además estoy aquí con Antonio el director bueno aquí en un paraje idílico como Coim se está grabando esta serie para Canal Sur después del éxito de Rayán 12 años a eso vamos vamos otra vez a por la copa no ahora en serio vamos a estamos preparando todo pues para hacer una serie con un arco dramático la verdad muy largo y esperamos que funcione entre su público eso significa que tengan muchas muchas temporadas de entretenimiento ¿no? y de esta historia tan conmovedora bueno somos un pedazo de equipo familia ya llevamos súper poquito el arranque pero se nota ya la energía la buena energía y las ganas de que este proyecto pues tenga un largo largo recorrido bueno pues lo iremos viendo poco a poco esta serie que rueda y que no para en interior y en exterior próximamente en Canal Sur a primeros de año se va a estrenar la de talento que hay ahí y que importante también apoyar la producción audiovisual de nuestra tierra de Andalucía como también apoyamos la música pues tal y como estás escuchando Soco ya están afinando sus instrumentos la banda de cornetas y tambores de la Centuria Macarena que va a actuar dentro de unos minutos aquí en las emediaciones de la Torre Pelliz cerca de esta exposición en la que estábamos hace unos segundos hay mucha expectación para verlos en directo el libre acceso es gratuita la entrada para poder escuchar en primera persona pues esas esas sinfonías ¿no? Esa marcha que se escucha en Semana Santa de una banda tan conocida en la Semana Santa sevillana como es la banda de la Centuria Macarena y como veis pues ya afinando los últimos retoques será a las 9 de la noche queda muy poquito está todo el mundo aquí detrás de la cámara haciendo fotos esperando contando los segundos para verles aquí que parte de los músicos están en un atasco que tenemos ese aperitidito pero que se lo queríamos mostrar a todos los telespectadores de Andalucía Directo cuídense mucho cuídense mucho que ya le hemos contado que está subiendo la incidencia del COVID les esperamos a todos ustedes el próximo lunes que sean felices muy buenas tardes familia bienvenidos